Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, en este video vamos a revisar lo que es el informe de la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia de la Cámara de Diputados acerca del proyecto de ley que modifica la ley número 843, texto ordenado vigente, servicios digitales. Recordarán que ya hicimos un video al respecto opinando acerca de lo que decía esta ley específicamente. Ahora vamos a revisar el informe que ha realizado la Comisión de Diputados y para ver en qué se basan sus argumentos. Bueno, esta parte, marco normativo, no, esto no nos sabrá demasiado, párrafos, artículo numeral, vayamos al informe, documentación a cuenta, exposición de motivos en su forma expositiva y dispositiva, informe legal de fecha 29 de marzo de 2021 emitido por el abogado, abogada Carla Gemio Uría, profesional abogada de la Unión de Tributación Nacional del Viceministerio de Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa. Informe técnico de fecha 29 de marzo emitido por el licenciado Wilson Atawichi Cori y la licenciada Rocío Linares Zambrana, especialistas de la Unidad de Tributación Nacional del Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. análisis, a ver, efectuada la revisión y análisis de la documentación adjunta al proyecto de ley número 164 barra 2020-2021, proyecto de ley que modifica la ley número 843, texto ordenado vigente, servicios digitales. y para continuar con el tratamiento del proyecto de ley se encuentra lo siguiente. Los servicios digitales son aquellos en los que la prestación del servicio al consumidor utiliza internet como plataforma única y algún dispositivo digital. Estos servicios consisten en la posibilidad de descarga de videos, audios, aplicaciones o juegos. existen diferentes tipos de servicios digitales, audiovisuales, servicios de streaming a través de internet como videos o música de Spotify, Netflix, YouTube y otros similares. publicidad efectuados por el pago a aplicaciones de publicidad que promocionan productos en perfiles o sitios web. son realizados por empresas como Instagram, Facebook, Twitter y otras similares. acá tengo que aclarar que por lo menos Twitter hasta hace unos meses aún no permitía realizar publicidad directamente con tarjeta de crédito débito desde Bolivia. de hecho, la publicidad que se realiza en Twitter, que tú ves, se la tiene que realizar desde una tarjeta del exterior. personales son pagos o cuotas por membresías de servicios digitales como Amazon Video, Uber y otros similares. Amazon Video, si se refiere a Amazon Prime Video, esto estaría acá arriba. El mercado de servicios digitales tuvo una expansión importante en los últimos años en Bolivia. según datos de ASFIL, las transacciones por servicios digitales han crecido de bolivianos 143 millones a bolivianos 223 millones entre 2016 y 2021, con un crecimiento del 56%, operaciones que no han contribuido al erario nacional hasta la fecha. Transacciones por servicios digitales, acá nos va mostrando cuánto se ha realizado cada año. 2016, 143 millones de bolivianos. El 2017, 152 millones de bolivianos. 2018, 179 millones de bolivianos. 2019, 196 millones de bolivianos. 2020, 204 millones de bolivianos. Y 2021, 223 millones de bolivianos. Es raro, ¿no? Entre 2019 y 2020. El 2020, que hemos estado la mayor cantidad del tiempo en pandemia, solamente ha crecido un 4%. Mientras que ya del 2020 al 2021, cuando ya no tenemos muchas restricciones, ya ha crecido un 9%. Prácticamente en menor tiempo que en todos estos lapsos, ¿no? Este crecimiento del mercado es impulsado por la creciente demanda de servicios de publicidad, suscripción y otros en plataformas digitales. Según estimaciones del Ministerio de Economía para la gestión 2021, la distribución del mercado de acuerdo al volumen de los importes transferidos favorece en mayor medida a Facebook, PayPal y Google, seguidos por Spotify, Netflix, Networks y otros. Networks. Habrá que revisar, ¿no? Networks son diferentes plataformas, es decir, no es una sola. Yo tengo entendido eso. Vayamos a ver qué dice el cuadro. Operaciones gráfico número 2. Operaciones realizadas por servicios digitales. 2021 en millones de bolivianos y porcentajes. Es decir, son estimados hasta diciembre. Estos datos son estimados, ¿no? Es decir, se ha hecho una estimación. Recordemos que recién estamos en junio, es decir, la mitad del año. Facebook, 50 millones de bolivianos. PayPal, 48 millones de bolivianos. Google, 40 millones de bolivianos. Spotify, 26 millones de bolivianos. Netflix, 24 millones de bolivianos. Y aquí hay el corte, ¿no? Luego de estas, 5 grandes. Networks, que les digo que deben ser una serie de servicios digitales. Juegos, 7 millones de bolivianos. Zoom, 5 millones de bolivianos. eBay, 2 millones de bolivianos. Amazon, 1 millón de bolivianos. AliExpress, 0.6 millones de bolivianos. eBay, Amazon, AliExpress. Habrá que decir, pues, que ya pagan impuestos a través de la aduana, ¿no? Cuando tú compras algo a través de eBay, Amazon, AliExpress. Cuando el producto llega al país, ahí ya te agarran un impuesto, ¿no? Y el gravamen aduanero y demás situaciones. A través de la economía digital, la mayoría de los negocios, la mayoría de negocios digitales no requieren presencia física en los países donde registran sus ventas. Aplicando el principio de tributación en país de destino. Y dado que nos encontramos con un impuesto que grava al consumo y que está y que es trasladado al consumidor, corresponde aplicar el IVA adicionalmente la figura de prestación de servicios digitales desde el exterior. Corresponde a una importación de servicios, cuya carga fiscal debe ser asumida por el consumidor al ser un impuesto directo. Gráfico número 3. Impuestos a servicios digitales en América y Europa. A ver, los negros son países que han implementado impuestos a servicios digitales. En Sudamérica prácticamente toda esta franja, ¿no? Faltaría Venezuela, Brasil. Venezuela y Brasil prácticamente serían los únicos que están quedando afuera. Varios países han optado por ampliar los impuestos a la economía digital. La mayoría de países de Latinoamérica y cerca de la mitad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, ya han implementado la tributación a las prestaciones digitales. Tabla número 1. Recaudación del IVA a servicios digitales. América Latina en millones de dólares y en porcentaje del PIB. Vayamos a ver, Argentina, periodo 2018, 53 millones de dólares. El porcentaje que representa para el PIB 0.01, ¿no? El 2019, 79 millones, 0.02 porcentaje del PIB. Chile de junio a diciembre de 2020, 119.6 millones de dólares, 0.04 por ciento de su PIB. Colombia de julio a diciembre de 2018, 12.2 millones de dólares y 0.04 por ciento representa en su PIB. Y el 2019, 77 millones, lo cual ya representa el 0.02 por ciento de su PIB. Costa Rica, octubre de 2020, nada más, 1.7 millones. El impacto en su PIB solo es de 0.003 por ciento. Ecuador, septiembre, octubre de 2020, 2.4 millones de dólares. El 2020, a ver, estimación del SRI, dice, o sea, no se tiene una cifra. 5 millones de dólares, 0.01 por ciento de su PIB. Y el 2021, 19 millones de dólares, 0.02 por ciento de su PIB. Uruguay, 2018, 2.7 millones de dólares, 0.004 por ciento de su PIB. Y el 2019, 18.4 millones de dólares, 0.03 por ciento de su PIB. A ver, al que mejor le va en todo esto es a Chile, ¿no? Luego los demás países están, la verdad, bastante lejos. Luego estaría Colombia, tal vez Argentina y Colombia estarían en el mismo rango. Y luego los demás países igual, lejos en la recaudación. En este contexto cabe destacar que además de que Bolivia no es el único país de la región en aplicar el IVA a la prestación de servicios digitales, también se ubica entre los países con más baja licuota de este impuesto en comparación al resto de países de Sudamérica. Quiere decir que en Bolivia, pues, sabemos, ¿no? Al ser un país bastante informal, hay poca gente que paga impuestos, ¿no? Legislación comparada de impuestos a servicios digitales en América Latina. A ver, vayamos, país Chile, impuesto es el IVA, la licueta es el 19 por ciento. ¿Y cuál es el mecanismo de pago? Los proveedores de servicios digitales del exterior deben recargar el IVA en el precio cobrado por los citados servicios prestados a personas naturales. Lo que están queriendo hacer con nosotros, ¿no? Las empresas que consumen estos servicios al ser sujetos pasivos del IVA deben emitir una factura de compra y declarar indirectamente el impuesto. La administración tributaria podrá disponer que los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos débito, crédito o sistemas de pago análogos retengan el impuesto. Esto es similar a lo que se quiere imponer en Bolivia, excepto el tema de la factura, ¿no? Que en Bolivia se estaría, pues, diciendo que no es obligatorio el tema de la factura. Colombia, el IVA es del 19 por ciento, se hace una retención por parte de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y de débito. Costa Rica también es el IVA al 13 por ciento, a través de retenciones automáticas al momento de pago con tarjetas de crédito y débito a través de estas plataformas. Uruguay, impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, ¿no? Impuesto a la renta es 12 por ciento sobre el monto remesado, servicio directo, 6 por ciento sobre el monto remesado intermediario. IVA es 22 por ciento, servicio directo, 11 por ciento, intermediario. La empresa extranjera fija domicilio en Uruguay y retiene el IVA y paga ambos impuestos desde el exterior. Así mismo se facilita el pago, está permitiendo que tanto en el IVA como en el impuesto a la renta se haga una declaración anual y admitiendo también que el pago sea en dólares y de forma trimestral. Acá algo que nos explica es que en Uruguay hay una diferenciación, por eso dice aquí servicio indirecto e intermediario, ¿no? En Uruguay hacen una diferenciación de los servicios de streaming con los servicios que ya funcionan dentro del país, ¿no? Como Uber, Airbnb y demás. Les, a los que estén interesados en el tema, fíjense cómo lo realiza Uruguay y dense cuenta un poquito cómo se trabajó esto, ¿no? En Paraguay, impuesto a la renta, IVA impuesto a la renta 15 por ciento sobre el 30 por ciento del monto remesado, el IVA es el 10 por ciento. Son agentes de percepción del IVA y del impuesto a la renta a las entidades bancarias, financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pago o entidades similares. Los sujetos obligados a retener el impuesto a renta de no residentes están obligados a retener también el IVA por los servicios digitales provistos desde el exterior. Los sujetos obligados a retener el impuesto a renta de no residentes están obligados a retener también el IVA. En sí, todos estos ejemplos, pues el sistema financiero es el que retiene el monto del impuesto. No como es en Argentina, el impuesto país transitorio por cinco años, el IVA impuesto país es el 8 por ciento sobre el importe total de la operación, el IVA es el 21 por ciento. Son agentes de percepción las entidades que efectúan los cobros de la liquidación a los usuarios de sistemas de tarjeta de crédito, débito y o compras. Pero en Argentina también, o sea, hay otra diferencia, o sea, nuevamente, investiguen los que estén interesados. En Argentina, por ejemplo, hay una diferencia entre pagar en dólares y en pesos argentinos, ¿no? Creo que si pagas en dólares no te cobran el impuesto o al revés. Si pagas en pesos argentinos, creo que te cobran el impuesto, algo así. Y también hay una lista en Argentina, hay una lista de empresas del exterior que tributan. Obviamente ya están Facebook, ya están Google, las grandes, pero aún faltan las demás, ¿no? Y el otro tema de este 8 por ciento ha ocasionado bastantes problemas. Los bancos se la han tomado de prepo y han retenido el 29 por ciento. Cuando creo que la ley decía que iba a haber un tiempo o algo así, una cosa de esas y resulta que las entidades financieras están devolviendo cierto dinero que habían retenido, ¿no? Todo un problema, la verdad, para el sistema financiero, el tema en Argentina. Perú e impuesto a la renta. Impuesto a la renta, 30 por ciento sobre el 5 por ciento del monto remesado. Telecomunicaciones, 30 por ciento sobre el 20 por ciento del monto remesado. Reproducción, transmisión o difusión de sonidos e imágenes. Imágenes o sonidos son agentes de retención del impuesto a la renta quienes paguen los servicios digitales. La Constitución Política del Estado Polinacional de Bolivia designa como una de las funciones del Estado el de dirigir la economía y regularla conforme a los principios establecidos por ella. El número al 19 del artículo 298 asigna como competencia privativa el nivel central del Estado la de crear y administrar impuestos de su dominio tributario. El Código Tributario Boliviano, en su artículo 6, prevé que solo por imperio de la ley se puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alicuota o el límite máximo y mínimo de la misma, designar al sujeto pasivo los artículos. El proyecto de ley número 164, BASA 2020-2021, pretende modificar la ley número 843 a fin de grabar con el impuesto al valor agregado IVA a los siguientes servicios provistos desde el exterior, que sean consumidos, utilizados o explotados en territorio nacional. Intermediación en compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza. Suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier tecnología de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos. Suministro de software, almacenamiento, plataformas, infraestructura informática. Difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital. Cualquier otro servicio digital. El servicio digital es consumido cuando la transferencia, descarga o recepción mediante internet u otra tecnología se realiza a un dispositivo del usuario con una dirección IP, protocolo de internet, tarjeta de módulo de identificación de suscriptores, SIM del teléfono móvil u otro mecanismo de geolocalización situado en territorio nacional. Asimismo, si el pago se efectúa mediante cualquier instrumento proporcionado por una entidad financiera regulada por la ASFIS, se presumirá que el servicio ha sido consumido, utilizado o explotado por un usuario en territorio nacional. A ver, los que proveen o intermedien servicios desde el exterior serán considerados como sujetos pasivos del IVA. En el caso de servicios provistos desde el exterior, el hecho de imponible se perfeccionará en el momento de su consumo o utilización en territorio nacional o el abono del precio sin obligación de emitir factura. La base imponible estará constituida por el precio abonado al proveedor del exterior, quien deberá importar este impuesto dentro del precio total del servicio sobre el cual deberá aplicar la licuota del 13%. Las personas alcanzadas por el IVA podrán restar del impuesto determinado al importe que resulte de aplicar la licuota a los servicios provistos desde el exterior. En este caso, los sujetos pasivos no tendrán derecho a crédito fiscal ya que no se encuentran físicamente en el país. En cuanto al periodo fiscal de liquidación, se establece un tratamiento diferenciado para sujetos pasivos que presten servicios digitales desde el exterior, mismos que deberán empadronarse en el Servicio de Impuestos Nacionales sin y liquidar el impuesto por periodos bien maestrales en dólares estadounidenses mediante depósito o transferencia electrónica. Conclusión y recomendación. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Planificación Política y Financias, habiendo dado correspondiente revisión y tratamiento, considera viable el proyecto de ley número 164-2020-2021, ley que modifica la ley número 843, texto ordenado vigente, servicios digitales. Por lo cual, se recomienda la aprobación del referido proyecto de ley, salvo la mejor opinión de los diputados del Pleno. La Paz, 4 de mayo de 2021, ¿no? Y bueno, aquí está el proyecto de ley, que ustedes ya lo habrán revisado. Bueno, la verdad es que el sustento no me termina de convencer. Se habla mucho de cómo se va a retener el impuesto, de cuánto dinero estaría recibiendo el país. En cuanto a esto, obviamente, no va a recibir, o sea, somos una economía pequeña comparando con cualquiera de estos países, ¿no? Es decir, la recaudación que haría el país sería, no sé, menos de 10 millones o 10 millones de dólares. Viendo estos números, ¿no? Lo que se está recaudando en otros países, cuál es el porcentaje del IVA en otros países. Y, no sé, tampoco. Y, volviendo a este cuadro, obviamente, la gente gasta muy en publicidad en Facebook. Pero Paypal, o sea, hay que ver una cosa, ¿no? Por Paypal, ¿qué haces? Tú utilizas Paypal porque es más cómodo que utilizar directamente tu tarjeta de crédito débito, ¿no? Y con Paypal no solamente, digamos, pagas tu Netflix, pagas tu Zoom, pagas tus licencias de algo. Lo que haces con Paypal, básicamente, es comprar cosas también. O pagar en universidades, o pagar cursos, o demás situaciones. O sea, todo eso va a tener que estar sujeto al IVA, ¿no? Es algo que no nos terminan de aclarar. Cuando hubo el debate sobre este tema, se dijo que en un reglamento, esta ley, obviamente, cuando salga, se la va a reglamentar. Y en el reglamento estaría la diferenciación, ¿no? Entre servicios educativos, servicios de ocio y demás situaciones. Veremos cómo lo siguen tratando. Bueno, la verdad es que yo lo que he visto del debate, y me van a disculpar, no ha sido muy técnico, la verdad. Y tampoco he visto la capacidad de los periodistas para preguntar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que no estamos aún... No sé si no se pregunta a las personas indicadas. O se termina diluyendo todo en un debate político, ¿no? Es decir, se le pregunta a la oposición por qué se opone a este debate. Y la oposición te le responde, es que es del MAS. O te dice, es de... Directamente, o han tenido 14 años, se han dilapidado todos los millones de bolivianos de hidrocarburos. Y ahora solamente quieren recaudar a cosas del pueblo. O sea, eso no tiene mucho que ver con este proyecto de ley, ¿no? Y cuando le preguntas a alguien del oficialismo del MAS, te dicen, pues, la gente está gastando harto en Netflix, en Google, en Facebook. Están afectando a la producción. Están afectando a los cables. Algo que también tiene razón. Por ejemplo, cuando uno paga el cable, ya sea de Cotel en La Paz, de Cotas en Santa Cruz, de Coteor o de Axis. El cable que sea, está pagando impuestos a través... Porque a uno le dan factura cuando es ese pago, ¿no? Ahora, cuando uno deja de pagar ese servicio, ese servicio de cable, y directamente se suscribe a Netflix, Disney Plus, HBO Max o demás situaciones, deja de pagar ese impuesto, ¿no? Entonces, ahí creo que tienen cierta razón. Pero no terminan de explicarlo bien, ¿no? Se enrolla mucho el oficialismo. Y además te dice que... O sea, te quiere vender como si se estuviera cobrando el impuesto simplemente a las grandes transnacionales tecnológicas, ¿no? Es decir, hacen ver como si el Internet fuera simplemente Facebook, Google, Netflix, Disney Plus. Cuando hay también microempresas tecnológicas, ¿no? Si yo voy a comprar un libro, por ejemplo, de un autor X, que lo vende directamente desde su sitio web en el exterior, también voy a tener que pagar impuestos. Cuando este autor, pues, no es multimillonario ni mucho menos, ¿no? En el exterior. Es decir, hay ciertas cosas que creo que se tendrían que explicar de mejor forma y ahondar en el tema, ¿no? Para tratar de ver. Yo ratifico mi idea de que yo estaría de acuerdo en un impuesto, porque a la postre va a ser así, en un futuro se va a cobrar impuestos por este tema. Pero que se tiene que pasar gradualmente, se tiene que estudiar mejor el tema. Y se tiene que dar mejores argumentos, ¿no? Para apoyar todo esto. Y también de la posición, también digo que tienen que estudiar un poquito más y tratar de explicar realmente técnicamente por qué no estarían de acuerdo con este impuesto.